Por su inmensidad Va buscando al sur el profundo azul que no lleva adentro La inocente flor del atardecer que nació en su pecho Morirá de pie como el sueño aquel que no ha sido cierto Cuando llegue al mar y se alcance a ver en su helado espejo Como al río yo voy buscándote dulce mar adentro Te encontré y no sé, tanto azul me vio vocación de cielo Y ya no volví a mirar atrás porque tuve miedo No me digas no Porque muero allí sin hallar el cielo Como aquella flor del atardecer que murió en silencio Cuando pudo ver que tenía el mar Corazón de hielo Por quererte así, aunque río soy y de lejos vengo Aprendí a cantar la canción que al mar le ha enseñado el viento Y en tu inmensidad encontré azul que no llevo adentro Pero al fin ya ves, sin el río el mar andaría desierto Como vos y yo, si es que nuestro amor ya no fuera cierto Y no habría perdón cuando tanto azul se nos muera dentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.